La canción es la vida Sospecho que hoy empiezo a hacer canción Esta canción le doy una canción La canción Hola, le doy la bienvenida a nuestra canción El programa que le acerca la historia de una pieza musical Sus creadores e intérpretes ¿Me acompaña? ¿Cómo el tema de una telenovela logra calar en los televidentes Y a la vez comienza su camino en solitario? Ejemplos hay muchos ¿Usted recuerda Entre Mamparas? Se descubrió su rostro Para luego escaparse en un suspiro Hace aproximadamente 5 años Nuestra canción tuvo el honor de recibir a esta pareja de músicos Y excelentes compositores cubanos Bienvenidos nuevamente Magda Rosa Galván y Juan Antonio Leiva Tavi Leiva, qué placer tenerlos aquí Bueno, muchísimas gracias Por la invitación Y un placer coincidir contigo Porque en aquel momento tú no eras la conductor del programa Pero ahora es un placer grandísimo Porque nos conocemos ya hace bastante tiempo Realmente fue hace mucho Y sé que ustedes trabajan de manera muy intensa y constante Pero me gustaría que intentaran ponerme al día En cuanto a su quehacer creativo Desde la fecha hasta ahora Bueno, ha sido 5 años de intenso trabajo 5 y bueno, ya sabes 30 años que llevamos trabajando Y hemos hecho muchísimo En televisión, en cine sobre todo Conducta, Inocencia Recientemente El extraordinario viaje de Celeste García Con Marisabel de protagonista también La voz dormida La voz dormida La película española En televisión Lo que es difícil Enumerarte todo lo que hemos hecho Porque mucho realmente Hemos trabajado mucho durante este tiempo En los años 80 Exactamente en 1982 Juan Antonio Leiva se hizo muy conocido y popular en la isla Cuando ganó el premio del Guzmán Con la canción Este canto de amor ¿Qué recuerdas de ese momento? Famosa se hizo Nabel Que era Que a nivel nacional ¿No? Porque fue que Ella se conocía por supuesto Porque ella cantaba con Silvio Y eso Pero a nivel El público nacional La conoció con esa canción Fue la primera canción Que yo escribí La canción Normalmente en esa época Andábamos juntos Los trovadores Donato Santiago Corrale Carlos Varela Kiki Todos andábamos juntos Y era normal hacer O sea entre todos Hacíamos canciones Y fue la primera Canción que hice Y me acuerdo que Tosca Fue el que me dijo Oye mándale al concurso Y para mi Alegría Anabel fue la que cantó la canción Y realmente en aquella época Fue muy bien Fue muy bonito Y como quiera que sea Hacer tu primera canción Y que sea el premio El Guzmán Ya es un Ya es una cosa Muy extraordinaria Para esa época Era muy jovencito Me imagino que fue una motivación Para seguir en el mundo De la composición Si yo componía desde antes Lo que no hacía Canciones No era Normalmente acompañaba A los trovadores O sea yo era como el músico Y yo Le enseñaba a tocar guitarra A Carlos Varela El otro Siempre andábamos así Pero Tú sabes En el embullo De todo Quique Santiago Donato Cabrales José Raúl Y entonces Empecé a hacer canciones Cosa que ya no hago O sea No me dedico a hacer canciones Realmente hacemos canciones Cuando una serie Una novela Una película Lo necesita Pero fue como tú dices Una motivación muy grande Porque en aquella época En el Guzmán Iba todo el mundo A competir O sea Todos los grandes compositores De canciones cubanas Iban Cosa que desgraciadamente Ya no pasa ¿No? Recuerda que está viendo Nuestra canción Hoy con Magda Rosa Balbán y Juan Antonio Leiva Sígame Y escríbanos Magda Rosa Otavi Como te dicen tus amigos Me gustaría que nos hablaras De Entremamparas ¿Fue una canción por encargo? Bueno Entremamparas responde A una telenovela Que se hizo en el año 97 Creo exactamente Dirigida por Consuelo Elba Y la telenovela Se llama Entremamparas Y era como un pie forzado Tratar de incluir esa frase Que fonéticamente Es tan difícil De combinar Y bueno Creo que al final Se pudo lograr Esa combinación Para que estuviera Como tema de cabecera De la telenovela Cosa que es muy importante Porque al final Uno hace los temas incidentales Y todo Pero los temas de cabecera Son muy importantes En cada serie De telenovela Eso es lo que engancha Mucho al público Y ya tú te das cuenta Que acaba de empezar La serie o la telenovela No y hay una anécdota Muy bonita Con esa canción O sea Nos costaba mucho trabajo Realmente cuando haces Canciones para Para una novela Una serie Tienes el pie forzado No solo de que la canción Es como una pequeña Síntesis de la novela Sino del tiempo A veces te dicen La presentación es un minuto Sobre todo en las televisoras De pago Cuando hemos trabajado En Latinoamérica En México En Colombia O sea Te dicen Tienes que hacer la canción Un minuto Y como decía Tavi Entre mamparas Sonaba Como muy duro Y el primer verso Que salió fue El amor se escondió Entre mamparas Tejiendo sus misterios Levemente Y susurra Despacio Su ternura Como un eco Lejano y transparente Y ya la canción salió Fue lo primero Que salió De la canción Pero a veces Aparte que tú tienes oficio O sea La gente te dice En la inspiración Bueno Las musas Tú tienes que tenerla Sentada al lado Porque O sea No tienes tiempo A esperarle Que No es como Cuando tú haces una canción Porque te nació Te inspiraste Tú trabajas en función De una historia Y Lo que te decía ella A veces Resumir un texto En un minuto Es como muy Pero gracias Al oficio A Dios Hemos logrado Como me explican La música por encargo Tiene exigencias De tiempo Sin embargo Ustedes han logrado Crear canciones emblemáticas Son parte del corazón Del pueblo cubano Y del imaginario De la nación Hay alguno Que recuerden De una manera especial Es que hay tantos proyectos Gretel Es muy difícil elegir Pero En cuanto a la televisión Siempre le tenemos Un cariño especial A Chiralá Que fue algo Emblemático Que de ahí Salió Manuel Camejo Mira Sucede una cosa Las canciones Dejan de ser uno Y se convierten De los intérpretes Y eso a veces Hasta crea confusión Y que todavía Hoy en día Aclaramos en internet Porque pone La canción De Manuel Camejo Y nosotros Tenemos que aclarar No mira El intérprete Pero bueno Eso es un proceso Que ocurre Con todas las canciones Prácticamente Dejan de ser tuya Y en lo que tú decías Del encargo Pero te crea Mucho oficio Te crea Primero una dinámica De trabajo Que te permite Afrontar cosas A veces Porque tienes que Trabajar contra fechas Y eso te va creando Un oficio Que al final Te va a ayudar En tu formación Como compositor O sea Tampoco es Y te da la dicha También Trabajar por encargo O trabajar con otra gente De trabajar con otros artistas Y aprender de otros artistas Sobre todo en el cine O en la televisión Trabajar con otro creador No eres sectario No estás solo en la música Estás con gente De la imagen Con gente De la plástica Y al final Eso enriquece El mundo interior Del compositor ¿Cuándo vamos a tener Un concierto Con tanta música Maravillosa Compuesta por ustedes Y tan amada Por todos nosotros? Deseos tenemos Muchísimos Porque bueno Temas emblemáticos Que hay De películas De series Que es de todo Y también Un proyecto Con las canciones También De muchas novelas Seres También nos encantaría Ahora yo estoy Enfrascado Aparte del trabajo De cine Estamos en varias películas ¿No? En un disco De música De mi música De concierto Porque En el 2015 Fue el 16 Gané el premio De Andrés Segovia De guitarra clásica Que es un premio Muy importante Porque imagina La figura De Andrés Segovia Es uno de los más Importantes premios De la guitarra clásica En el mundo Y a partir de ahí Me empezaron a llamar Muchos guitarristas A felicitarme Y yo dije Bueno ¿Por qué no desarrollo Uno no tiene tiempo? Como siempre estás Trabajando por encargo De hacer tu obra personal Y empecé a hacer Un proyecto de disco Con 11 guitarristas De diferentes partes Del mundo Incluyendo guitarristas Cubanos Un proyecto muy difícil Porque tienes que esperar Las giras de conciertos Son todos grandes músicos Pero bueno Está caminando El proyecto Y después yo creo Que nos vamos a ocupar De hacer el Que esperamos invitarte Y esperamos O sea Queremos hacerlo A veces no Con las cantantes originales Las que algunas no están Otras sí están Pero de todas formas Sería bueno Reversionar O reinventarse Esas canciones Con gente Que las asimilen De otra manera De otra manera Muchas gracias Pues para mí sería Un inmenso placer Y un honor Bueno Sé que ustedes Afortunadamente No paran De trabajar Gracias a su talento A toda su obra Y su carrera De hecho Acaban de llegar Del trabajo A esta entrevista Me comentan ¿Qué están haciendo En este minuto? Bueno Ahora mismo Estamos terminando La película De Gerardo Chijona Que se llama Oscuros Amores Una comedia Muy simpática Que esperemos Que le guste mucho Al público Se va a estrenar En el festival de cine De La Habana El próximo festival Terminamos dos cortos Con un director Cubanoamericano Que es muy premiado Se llama Oldren Romero Leib Que aquí no se conoce Pero es muy Sí, pero es un cineasta Interesantísimo Vamos a hacer Un documental peruano Terminamos El documental Que hizo Darana Sobre Natalia Que es un muy lindo Documental Y la serie También De Y la serie De Roy Payne Y Milito Sosa Que se llama La lucha contra bandidos Segundo temporal Que está al aire En estos momentos Y todavía estamos Ahora con Mariela López Con Mariela López Y con Magda González Tenemos también Dos telefilmes Ahora este año Pues muchas gracias Por tanta música maravillosa Gracias por venir A nuestra canción Y por favor Regresen siempre Muchas gracias a ustedes A usted Le invito a disfrutar De Entre Mamparas De Magda Rosa Galván Y Juan Antonio Leiva Y recuerde Que en las tardes de lluvia Cuando el sol es muy intenso O cuando el amor está lejos Siempre nos queda Nuestra canción El amor Te descubrió su rostro Para luego escaparse En un suspiro Cada nueva estación Precisa unido Donde dejar historias Y pasiones El amor Se escondió entre mamparas Tejiendo sus misterios Levemente Y susurra Despacio Su ternura Como un miedo Lejano Y transparente Tejando 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 C Unbelievable Tejando Tejando No Cómo Tejando Gracias.